porque hay personas no voy a decir la palabrota porque además de que nos bañarían en youtube con lo que yo querría decir de esas personas resulta que bueno ya sabréis chicos en otros países también es muy común lamentablemente hay gente que está muy loca por el mundo y ya sabéis esto de lo hemos hecho de hecho un tiktok también en un momento que hicimos un tiktok de un rottweiler que le pasó a gente que mete objetos puntiagudos puede ser alfileres agujas clavos en cosas en alimentos para que se lo trae el perro o como está pasa en la noticia esta que voy a poner aquí la voy a poner en pantalla que ya no lo hacen ni siquiera para matarlos sino incluso para herirlos que dirá bueno la muerte es peor sí pero es que entonces lo otro que es disfrute el herir porque la muerte al final es porque quieres que el perro no venga más pero si haces cosas como lo que voy a poner aquí en pantalla tranquilos que no es nada nada gráfico simplemente es el objeto en cuestión que denuncia la noticia o como vemos es una especie de pelota me parece llena de llena de clavos aquí lo podéis ver aquí bueno agujas alfileres y demás si lo otro es la muerte es porque te quieres deshacer del perro pero en esto es que lo que quieres es herir hacer sufrir al perro ya no estamos que la otra muerte tan cosa la muerte también sufre el animal pero aquí cuál es el objetivo realmente de la persona simplemente hacer daño al perro joderlo bien porque lo siento por la palabra chico pero realmente es eso quieres ver sufrir al animal o sea y porque con esto no se va a morir simplemente va a sufrir mucho depende llegó si no sólo otra no pues una pelota grande y no lo que se va a pinchar la boca y hasta claro por eso ya entonces chicos esta es la noticia antes lo que quería era dos cositas lo primero que opinas sobre el tema y qué opináis chicos sobre el tema si pongáis en vuestro país y también ocurren este tipo de noticias lamentablemente y algún consejo sobre qué puedes hacer para evitar aparte de estar atento si hay algo que se puede hacer tal o recomendar algún vídeo que hayamos hecho es que no sé si no coja cosas hay un vídeo sí pero que se puede hacer si ya ha cogido esto o bueno las salchichas que se tragan no lo primero eduquen al perro cuando la gente a mí me dice no es que el perro no lo debes limitar el perro se debe expresar el perro debe elegir pues el perro en la naturaleza no hay hijos de su madre hijos de tirando pelotas con clavos vale no hay eso se puede morder un palo y se puede astillar el palo y eso es un accidente para el perro pero esto es algo provocado entonces cuando la gente a mí me dice de darle la libertad al perro que el perro faté que el perro esto es que si el perro si el perro no quiere hacer caso porque él pues es así es juguetón y le gusta pues ese es el problema ese es el problema que vivimos en una sociedad así y mi trabajo es proteger al perro o sea mi trabajo no es quedar bien con la gente esa es la verdad o sea ya estoy cansado de eso pues cuando ve este tipo de noticias y cuando recuerdo a tantos profesionales criticando diciendo que todo con amor y bueno si el perro quiere pues yo tengo que decir al perro suelte o sea lo sueltas y lo sueltas no hay otra alternativa y lo tiene que soltar por seguridad para él no para hacerme el chulo matón que la gente dice quieres sentirte un chulo matón no lo que quiere es proteger al perro y tú quieres quedar bien con la gente y si qué bueno que eres cuánto amor y luego el perro está atragantado con esta porquería lo primero eso enseñarle al perro a soltar que el perro no te gruñir y cuando tú le dices suelta no es decir es que claro tiene busca una salchicha y darle un recurso porque aquí por ejemplo es que luego abajo hay una esto si bajas la noticia que también ya lo hemos hecho para tiktok no hay un trozo de carne este dale a ese clic y bueno en la noticia no en la anterior en el otro bueno pero esto es lo mismo no es una salchicha vale ojo comida con alfileres no vale sí que coman los perros en victoria vale ve como le digo entonces lo primero eso que el perro a excepción es el primer consejo que el perro obedezca vale educar al perro y si tengo que gritarle al perro pues le tendré que gritar al perro y no puede estar siempre con palabras bonitas lindas y dulces porque hay pobrecito el perro se me va a resentir y vaya a sufrir el perro joder es que el perro se puede morir porque vivimos en una sociedad enferma y mientras no reconozcamos que estamos en una sociedad enferma y me da igual porque yo soy libre de tener mi perro pero por desgracia vivo en una sociedad enferma y tengo que tomar las precauciones necesarias hasta que la enfermedad se vaya y como va a tardar mucho pues entonces tendré que tomar las precauciones necesarias para que mi perro no le pase nada y una de esas precauciones en la educación así de simple otra presten atención el perro que la gente va con el perro lo suelta yo a la gente el perro va por ahí el perro quiere correr y el perro va y la gente está con el bendito móvil en la mano pues es la verdad y el perro está por ahí jodiendo a los demás y cuando tú le dices coja al perro a eje mi perro pues pues mira lo que acaba de coger tu perrito mira por tú estar mirando y porque cuando yo te dije controla el perro encima en vez de decirme gracias tienes razón encima te molesta porque mi perro puede hacer lo que le da la gana y ahora tu perro se ha comido eso o se ha comido un veneno porque tú no estás pendiente porque yo llevo a mis perros nunca están fuera de mi vista jamás siempre están siempre sé dónde están mis perros y hasta cuando he salido de noche y por ejemplo a chana que si salgo el amanecer no la veo por el campo chana y estoy con el oído alerta o sea de dónde está que está haciendo y en el campo vale ese es otro consejo por favor o sea dejen el móvil de lado el celular porque yo veo a la gente va con el perro lo suelta están están así caminando el perro va por ahí por el campo el perro viene fastidia todo y ni se enteran se pelea viene tu perro lo han mordido y tú ni te enteras que el perro pues tú estás distraído o sea el perro es nuestra responsabilidad hay demasiados perros somos una población o sea acá es el mundo más grande vivimos en ciudades todo el mundo tiene perros ya no vivimos aislados y hay mucha gente haciendo estupideces mucha gente hay gente por ejemplo o sea no sólo esto o sea ya no sólo esto de prestar atención de tener control porque he visto perros como he dicho mi perro puede ir suelto viene tu perro fastidiando y viene un perro de cinco o seis kilos y va ladrando y se te va por allá y el dueño está y se va a ladrarle a un perro grande y fuerte un perro grande y fuerte no es una raza fuerte y el perro le mete un revolcón lo muerde lo lastima y viene tu perro destrozado que le cuelga una oreja puede ir suelto no encima tu perro tampoco dice no es que es problema ya está o sea me da igual el perro es un animal y es totalmente libre de culpa o sea el animal no tiene la culpa para eso somos nosotros pero ahí empieza que tu perro que el resto no los dos dueños son responsables o sea bueno el otro por tener los sueldos más que tú lo tengas con correa pero este para mí es una de las principales cosas o sea la educación es básica y la educación buena hasta que hay un estímulo importante y no funciona con todos los perros es la verdad mucho cuidado con eso de de querer ir siempre con el buen corazón y cuando se tiene que llamar la atención porque hay gente dice es que le grité y lo que hizo el perro porque le ha gritado y como se va corriendo y lo coge y se va corriendo con el esto en la boca yo coge la pelota y claro yo le digo al perro lo veo y le digo suelta suelta y si se ha asustado pues si le acabo de salvar la vida mira y tú le ha hecho suelta y el perro ha cogido la pelotita con alfilera y se ha ido a tomar por saco tu perrito porque le ha llamado la atención o la salchichita y ahora es que si le grito se asusta pues yo prefiero que se asuste un poquito no me importa mira tú y ya también por cierto tenéis un vídeo en el canal sobre cómo evitar que coja cosas del suelo tenéis un vídeo entero en el canal que lo sacamos además no es demasiado antiguo desde hace poco relativamente poco y lo último que si esto llegase a pasar por desgracia todos los primeros veterinario de golpe no no lo penséis de bueno lo mismo no le pasa nada no 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 veterinario veterinario inmediato si es una pelota con alfileres por más que se le hayan quitado yo lo llevaría y placa una radiografía para ver que porque el peligro es grande el peligro es muy grande la verdad hay que tener mucho cuidado con eso vale y eso sí se me había olvidado perdona pero hay que llevarlo al veterinario al perro vale mucho